saludo mi gente de duro music tv en este vídeo le vamos a hablar de la artista femenina la rosmaría la cual ha rompido un récord de estar en tendencia en 18 países con su más reciente tema mi regalo más bonito ya que este mismo tema está posicionado en república dominicana panamá y puerto rico número una en tendencia antes de seguir el vídeo califiquen en los comentarios del 1 al 10 cómo está su reciente tema me regaló más bonito la rosmaría se dio a conocer más cuando colaboró con el fecho rd haciendo una canción titulada la loca mía la cual la música cuenta con 5 millones de reproducciones en youtube esta misma logró firmar con la compañía 829 music en la cual se encuentra super kenny y el fecho rd después de esta firma lanzó su tema llamado tú vas a tener que explicarme que en tan solo un mes cuenta con 6 millones de view donde su modelo de su vídeo tú vas a tener que explicarme fue jc la nebula un artista muy conocido en canciones románticas luego de todo esto como les hubiera dicho la rosmaría ha hecho tendencia a su música más reciente me regalo más bonito en tendencia en 18 países lo cuales esos países son república dominicana panamá y puerto rico se encuentra a posicionada número 1 espero que le haya gustado el vídeo denle like y suscríbanse al canal y no 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 Gracias por ver el video.